Música Chico como estas? Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire En esta ocasión traigo una partida de 8 baibol Y ahorita tengo Free Fire Pero a mi me gusta jugar 8 baibol También pero acaba de descargar Pero no se como se juega Vamos a tentar como juega ese Dele like a ese video Comparte Escribete abajo Ok chicos Ya vamonos Esta parte Ok chicos Ya estamos aquí Y nos vemos Ok chicos Aquí estamos Aquí Tenemos que reclamar Dele like a ese video Vamos a tentar una Jugar una partida Yo no sabia jugar ese Ok chicos No se que paso Metela una chica No tengo mucha señal Ok chicos Ya vamonos Ok chicos Oh es que ya puedo jugar un poquito A ese chico Mira chico Quien quiere jugar Eso solo tienes que jugar así Oh no me entró chico Oh no chico No chico Chico Que le pasa Oh que te parece chico Abandonamos No se no me gusta mucho Jugar este Ok chico Ya nos vemos Voy a salir de aquí chico Que no me gusta mucho este Ok chico Ya Ok chico Quien quiere a ver mi video En youtube Aquí esta el video Mi nombre es Si quiere que te la escriba Eric Eric Manuel Capir Ignacio Es mi como te llama Esa es la primera video Acaba de mandar En youtube Comparte ese video Dele mucho like Ese video a este Este video Esa ropa tengo en youtube Es una cuenta Pero esta cuenta Un caramal Se ve lo caramal no Este chico Mira apenas tengo dos likes Apenas tengo dos likes Compartan un beso el video Dele like ese video Para que vamos Este se va a echar un platino Una cigarra en diamante Esto Que tiene un pasalete 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 Todo Avatar Este cuando entraron Tiene también Este tengo En verdad Con su nombre De mujer Andreu Sor De pandita Ok chico Con su nombre Entramos en free fire No tengo Mucha señal Chico Mándame un mensaje En youtube Chicos Para que voy a ver Por que no tengo Mucha señal Ok chico Ya vamos Cuatro minutos Con veinticinco segundos Ok chico Hola Saluda mi amigo Saluda Hola 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 How are you Dale like Si yo ya veo Dale like Así es chicos Dele like ese video Comparte ese video Para que vamos A ganar esta partida De free fire Ok chico Ya estamos En free fire Ahorita Mira Mira Un video Un video Para youtube Un video Yo apareci ahí No Tu no estas aqui Si quieres buscarlo En youtube Tu no estas aqui Ahorita Mi nombre Es eric Manuel Campear Gracias Ok chico Aquí estamos Ya tengo Un video Youtube Como te dijo Mi nombre es Eric Manuel Capier Ignacio Busca Este video En youtube Dele like Este video Comparte Este video En 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 Hey ok chicos me digo que vamos a jugar ok chicos y aquí tenemos una partida de free fighter esta de clasiplicatoria que le pasa chico que le pasa lo que yo soy nuevo acaba de borrar de free fighter ok chicos déjame invitar a un compañero a ver si me va a aceptar las jordas ok chicos comparte este video dale like este video para que vamos a mirar este video yo voy a publicar otro ahorita que estoy grabando que tu saludaste nos saludaste ese vas a ver todo el par de guatemala ese es todo el país que publique guatemala ecuador hondura si que pasa amigo yo estoy grabando compa espérate si quiere buscar buscar mi nombre buscar un video si quiere buscar un como se llama un video de youtube si wey si quiere buscar un video en youtube Franco, 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 si, Franco, si bro, si, si, que pasa? Si, que quiere, Franco. Franco, 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 si, que quiere. Miní teléfono, Tíkko. Ok ¡Gracias! 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 Ok chicos, aquí andamos No, mi amigo, no me contestes, porque calla. Y me está llamando, y yo estoy ahorrando, y no me contestan. No me hagan, ok. Eso sí me está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son pendejos, son pendejos, para siempre. Tienen las buenas, son pendejos. ¡Mate, mate arriba! ¡Woohoo! Son pendejos, son... ¿Qué? Ah, yo no sé, ¿por qué murieron? ¡Erik! ¡Erik! Ok, chicos, aquí estamos tranquilos. Porque hay un amigo, es un mala onda. ¡Erik! ¡Anda va! A ver, chicos, vamos, chicos, no vamos a hablar ese... 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 ¡Es un... ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Perfecto! ¡Suscribete! ¡Oh! 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 ¡Es un gondi! ¡Pasta! ¡Ah! l d ¡Muy bien, tranquilo! ¡Muy bien, cabrón! ¡Te viste a apuntar en la cabeza! ¡No! iner, cabrón! ¡No, estamos enع ¡Vamos a pulser! ¡Vamos a poder dar live! ¡Vamos en este grupo! ¡Vamos en el grupo! ¡Vamos en el grupo! ¡Vamos a la parte! ¡Vamos. Vá a ver, vamos. Vamos a ver en la palestra. ¿No les vamos a right? ¡Vamos. ¡Vamos a estar aquí, ¿y? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ok chicos